Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, vuelve la liga y por lo tanto que tiene que hacer Osasuna pues ganar sí o sí, toca una victoria no se puede pensar en otra cosa debido a la situación por la que atraviesa Osasuna en la clasificación a pesar de salir de ese descenso por lo menos cuando está grabado este vídeo Osasuna aún así tiene que seguir sumando y tiene que hacerlo de tres para intentar alejarse no cuanto más de esa zona de descenso y lo va a hacer ante un Betis que viene imparable, tendremos aquí en el canal a José Gavilán que nos va a hacer pues un análisis de cómo llega el conjunto bético al encuentro un análisis que a mi parecer pues creo que es bastante interesante y os recomiendo que lo veáis pero vamos a empezar antes como siempre hablando sobre Osasuna, un Osasuna que llega con muchísimas bajas y que ya comentamos, dejo por aquí arriba un vídeo sobre esas lesiones, ese mal que está azotando a Osasuna esta temporada y no podrá contar ante el Betis por ejemplo con Roncaglia, tampoco estará Budimir parece eso sí que Adrián puede entrar en la convocatoria, digo puede porque este vídeo está hecho el sábado la convocatoria saldrá el domingo y el vídeo el domingo pero tenía que grabar sí o sí el sábado y por eso pues hablo de hipótesis aunque aquí estáis viendo la convocatoria con esas bajas pues muy importantes como también por ejemplo es la de Joni, la de Darko Brasanach que ya sabíamos en definitiva pues Osasuna no ha podido trabajar con una base ¿no? como decíamos hace poco en el canal y ante el Betis pues tendrá que volver a sobreponerse a estas bajas importantes y por supuesto que no vuelvan a ocurrir durante los 90 minutos porque ya quizá pues más allá del resultado aunque se dé importancia también los rojillos pensamos que uy en cada partido se nos va a lesionar uno y eso pues tiene que terminar porque Osasuna básicamente ahora mismo tiene 13 futbolistas con ficha profesional disponibles para jugar ese encuentro ante el Betis un Betis que nos ganó 2-0 en el Sadar, una derrota pues bastante dura también porque Osasuna pues es de uno de esos partidos en los que no aparecía ¿no? en el césped y por lo tanto eso también nos da mucha más rabia a los rojillos ya venimos diciendo que Osasuna ha ido recuperando sensaciones, buen juego, la victoria contra el Granada y que debe seguir en esta misma línea en este sentido creo que Cayeri tiene que ser el titular y que a mi parecer Rubén y Roberto Torres van a jugar otra vez abiertos por las bandas parece que Oyeri y Moncayola van a ser otra vez los titulares esta vez pues también tenemos la baja de Lucas Torró otro de los lesionados que venía jugando en los últimos partidos para mí lo venía haciendo muy bien y tampoco estará ante el Betis y por lo tanto habrá que ver también cómo se conforma esa línea de 4 atrás un Osasuna que creo que ante todo tiene que no sé si ya futbolísticamente superar con la pelota al Betis en ese centro del campo pero si tiene que imponerse al menos durante la mayor parte del partido ¿no? para intentar pues frenar a un conjunto bético que últimamente con Sergio Canales, con Fekir ha ido recuperando su mejor nivel sobre todo gracias a Sergio Canales y por ahí creo que Osasuna tiene bastante ganado del partido evidentemente hay que seguir manteniendo esa faceta defensiva y consolidarse atrás pero creo que contra el Betis es muy importante que Osasuna saque aparte de ese fútbol con la pelota mucho músculo y mucha contundencia en las líneas interiores y básicamente en toda esa zona medular así que aparte de que Roberto Torres y Rubén García si juegan sabemos que son profundos también van a tener que trabajar mucho ante el Betis lo vienen haciendo durante todos los partidos pero insisto creo que esas zonas interiores y ese cerrarse bien en el centro del campo va a ser importante para que Osasuna gane terreno ante el Betis vamos ya a dar paso a José Gavilán que nos va a dar nombres propios como he dicho de Sergio Canales de otros futbolistas y de El Resurgir que ha tenido un Betis que no ha perdido en los últimos 7 partidos 7-8 partidos que además también viene de ganar en Copa del Rey en definitiva que desde que ha empezado el año 2021 los de Pellegrini pues parece que sí se han reencontrado ya con su juego que han ido mejorando partido a partido algo que tendrá que frenar Osasuna pero va a contarnos más en profundidad José Gavilán así que te doy paso y que nos puedes contar de este nuevo Betis Hola Maite, ¿qué tal? Muy buenas encantado de estar en tu canal de YouTube hablando del Real Betis Balompié un Real Betis muy diferente al que se encontró Osasuna en el Sadar en el partido de ida porque el Betis de Manuel Pellegrini ha encontrado ya una fórmula de éxito ha encontrado un plan de juego con muchos triunfos el 2021 no sabe lo que es perder el Real Betis Balompié aquel empate ante el Sevilla Fútbol Club en el gran derbi sevillano a principios de año le ha venido genial al conjunto de Manuel Pellegrini en cuanto a moral y en cuanto a juego desde entonces 7 partidos invictos 5 victorias si contamos también lo de Copa del Rey y 2 empates además ese punto de inflexión de este Betis llega cuando se recupera Sergio Canales creo que hablamos de uno de los futbolistas más influyentes para su equipo de la liga creo que los exageros si digo el que más porque realmente si no está Canales este Betis baja bastante de nivel pero la suerte que tiene es que sí está y está en un estrado de forma increíble lleva 8 goles en 7 partidos justo los 7 en los que el Betis no suma ninguna derrota y además lo hace curiosamente retrasando su posición es decir formando un doble pivote bien con Guido Rodríguez o bien con Paul Acoco si el argentino no está no está en forma como es el caso además Canales encuentra muchas sociedades con Diego Lainez con Nabil Fekir incluso con los delanteros Loren o Borja Iglesias de estos nombres hay que destacar a dos Diego Lainez no está dando Sassuna porque ha dado positivo en coronavirus una baja importante porque realmente el mexicano estaba siendo ya clave en este Betis de Pellegrini de 2021 y el otro nombre clave es el de Borja Iglesias no habíamos visto al Panda desde que llegó a Sevilla y el partido ante la Real Sociedad bueno pues se destapó al delantero que vimos ante o sea con la camiseta del Español se destapó porque en la prórroga fue el autor de los dos goles que le dio la victoria al Real Betis para que el conjunto verde-blanco pasara a cuartos de final así que podemos estar ante el resurgir del Panda asistimos ya al resurgir de Sergio Canales y asistimos al resurgir de un Real Betis que está imparable y se niega a perder Váite mucha suerte para el lunes muchas gracias José por pasarte por el canal por comentar esa previa en contexto bético y también pues te deseo suerte a partir del próximo partido insisto muchas gracias por pasarte y ya veis un Betis que parece nuevo que por fin con la llegada de Pellegrini pues le ha costado media temporada adaptarse y ser más o menos regular lo ha conseguido en este inicio de año y ahora ante Osasuna pues tiene que refrendar esas buenas actuaciones y ante un equipo rojillo que también está cogiendo cada vez mejor dinámica en liga pero que tienen que llegar al final sí o sí esos buenos resultados como ves tú el encuentro déjamelo como siempre en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos ojalá podamos hablar mañana de una victoria más de Osasuna hasta luego